Bueno, ¿lo considerás un nuevo debut? Esto porque recordamos jugaste algunos partidos en la 2018-2019, uno de Liga y uno de Copa Argentina, si no me equivoco. Y ahora después de tantos años, tantos préstamos, estuviste un rato en Estudiantes, estuviste un rato en Central Córdoba, otro rato en Tigre. Por fin volviste a vestir a los argentinos y lo hiciste hoy en este segundo tiempo en gran manera. ¿Lo sentís así como un nuevo debut? Sí, la verdad es que hacía rato no vestía esta camiseta. Si bien dijiste que en el 2019 tuve un partido o dos partidos, no fue de la manera en que yo lo quería. Así que nada, por eso este año decidí quedarme. Es una nueva oportunidad para mí. Y bueno, estoy muy feliz de estar acá y bueno, hoy se me dio de entrar el segundo tiempo. Así que nada, contento y sí, para mí es otro debut con esta camiseta. Nadie te sacó una pelota para que entraste a la cancha. ¿Es tu nuevo rol en Argentinos? ¿Estás para ser el que patea los tiros libres y los corners? Sí, creo que sí, creo que me tengo que hacer cargo de la pelota para, lo puedo hacer, lo hice en otros clubes. Así que nada, de un poquito me voy integrando a todo lo que quiere el cuerpo técnico. Y bueno, hoy me tocó entrar y hacerme el cargo y no tengo problemas por eso. ¿Cómo viviste estos años de préstamos, de si bien tenías control argentino, de estar yendo por distintos clubes, siempre el objetivo fue volver a la paternal y conseguir establecerte acá? Sí, obvio. Uno ve este club y ve cómo está, con la infraestructura que tiene, la verdad es una locura. Es un club europeo y siempre quiere estar acá. Mis préstamos fueron para crecer, para seguir creciendo en esta profesión, tener rodaje y agarrar un ritmo de primera edición que es muy importante. ¿Cómo evaluás el partido en general? ¿Los 90 minutos, tanto lo que viste desde el banco como lo que viste de la cancha? ¿Ese extraño final con la expulsión heredia? No, creo que el partido fue totalmente nuestro. Lo que yo sentí desde el banco era que estábamos muy bien. El gol de ellos creo que fue una situación nuestra. Pero después no me acuerdo de algunas claras que hayan tenido. Nosotros tuvimos muchas claras que no podemos convertir. Pero bueno, el plan lo llevamos a cabo muy bien. Y bueno, hay que quedar con ese sabor amargo por la derrota, pero saber que estamos encaminados a... Repitiendo actuaciones como la de hoy, seguramente consigas en pocos partidos la titularidad. Pero, de todas formas, la triple competencia te da también un aire y una esperanza de poder conseguir más minutos en el equipo. Sí, obvio. Yo estoy para ayudar al equipo, para lo que predisponga el técnico. Las tres competencias creo que no solo a mí, sino a varios de nuestros compañeros le va a dar más minutos. Eso está bueno, pero bueno. Por lo pronto estamos en esta que arrancó hoy. Y bueno, el sábado ya estamos pensando en Racing. Así que el sábado en nuestra casa vamos a tener que llevarnos los tres puntos. Justamente eso para cerrar. Tras pie contra central, se vienen dos grandes al hilo. ¿Cómo lo piensan afrontar? Nada, primero pensar en Racing, trabajar bien el partido ya desde mañana. Es que vamos a entrenar y bueno, lo vamos a preparar de la misma manera que preparamos todos los partidos. Con nuestra idea, con otros juegos. Y bueno, sabiendo que es un gran rival, pero nosotros tenemos un buen equipo. ¡Gracias! ¡Gracias!